Delito político. El secuestro es político. Sentencian con propiedad como si eso aliviaran algo el sufrimiento de la víctima y su familia. No son muchas las culturas que han logrado el nivel de sofisticación del lenguaje de Colombia para justificar la violencia. Si una persona toma un arma y agrega a otra, causando heridas o la muerte, eso suele llamarse delito y es castigado por las leyes en todas las sociedades. Si lo que motivó al agresor fue satisfacer una necesidad, sigue siendo delito, no importa si era para llevar comida a sus hijos o para lucir un reloj costoso. Entra en la categoría del simple, pobre o ignorante delincuente. Ahora, si el agresor es educado y logra armar un discurso con visos intelectuales y llama a su motivación política, entonces, no solo lo tenemos que entender, sino justificar y aplaudir. Una buena parte de la sociedad vive fascinada con el mito de los freedom fighters o luchadores de la libertad, que tanta inspiración le proporciona a cierta intelectualidad europea mientras toman vinos elegantes y a una que otra adolescente danesa despistada. El horror de las torturas a secuestrados, los despedazados por bombas y minas, los quemados y desfigurados por molotov y otros artefactos caseros, se encubre con la diseminación de un neolenguaje que toda la sociedad comienza a repetir con obediencia de monja de bota. El secuestro es político, sentencian con propiedad, como si eso aliviaran algo el sufrimiento de la víctima y su familia. Fue un delito político, dictaminan, borrando la carne quemada, los huesos destrozados y las lágrimas de los padres de unos inocentes y desarmados muchachos que expresaron con camuflado para convertirlos en objetivo militar. La letra la lanzan los mismos criminales y asesinos y luego todos cantan al unísono. La justificación política para agredir o matar debería ser un agravante, no un atenuante, y endurecer el juicio y el rechazo social. Precisamente por ser personas educadas, informadas de lo que ha sido la desgracia de la violencia a través de la historia, y porque debido a su capacidad intelectual están en posición de depender sus ideas sin necesidad de recurrir a la violencia. Pretenden imponer la violencia a bala y con crueldad, no solo es cobardes, sino que representa una de las más burdas expresiones de la estupidez humana. Pero en nuestra desquiciada cultura, hemos resuelto que la palabra político es el más válido de los atenuantes y somos por mucho los más eficaces en el mundo en aplicarlo, con lo que hemos merecido por muchos años el poco deseable título de ser el país más violento del mundo. En la trampa cultural caen muchos, inclusive los más pacíficos y con las mejores intenciones. No se dan cuenta que al incorporar el léxico justificatorio de atropellos y abusos están contribuyendo a su diseminación. El lenguaje, nuestra forma de interpretar el mundo y la banalidad para usarlo conduce a empeorar el horror. Se debe ser claro, las diferencias sociales no son formas de violencia. Quien quiera contribuir a un país civilizado que se acerque en algo a la paz y prosperidad, tiene que ser consciente de sus palabras.